Si le bajara todo, todo sería más fácil. Usted una vez me dijo que quería vivir conmigo. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a vivir juntos. Usted va a estar protegida. Nuestro hijo también. No le va a pasar nada. La familia va rajando y va por ti. Vamos a vivir bajo el mismo techo, pero no en la misma cama. Tan fácil que lo soluciona todo, ¿no? Usted lo que me está pidiendo es que deje de amarlo. Y eso, eso yo no sé cómo hacerlo, Nando. No sé, no sé, no soy capaz. No. Nosotros dos no vamos a volver a estar juntos. No. 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 Señor Monsalve ¿Qué está pasando acá? Deme un segundo Coronel El mismo, Manny Monsalve Coronel, tengo a su gente acá ¿Usted quiere que le repita la visita y me despido un rato en su casa? Entonces debe ser tan imbécil Con el mayor gusto, ya se lo paso Un momento Pues nada muchachos, vamos Milena, te traes una fruta bien rica Dios mío, no Dios mío, ayuda 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 ¿Qué está pasando? Señora Severina Señora Severina, ábrenos Nosotros le podemos ayudar, por favor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por el médico? ¿Por el médico? ¿Le pasó algo a Milena? ¡Milena! ¡Señora Severina! ¡Se vaya! ¡Sáquenos de aquí, por Dios! Nosotros ya podemos ayudar ¡Milena! ¿Qué tiene Milena? ¡Marco! ¡Auxilio! ¡Ahora no! ¡Arcánial! Dios mío, ayúdame, señor Ayúdame ¿Hospital Herrera Reserva ¿En qué le puedo ayudar? Necesito al doctor William Es una emergencia, señorita Ya un momento le pongo al teléfono Doctor, una emergencia ¿Aló? ¿Quién habla? Habla Severina de Barragán, doctor ¿En qué le puedo ayudar, señora? Doctor, acabo de encontrar a Milena colgada del techo Es la mujer que usted atendió en mi casa ¿Se acuerda? ¡Se ahorcó! ¡Está muerta, doctor! ¡Está muerta! ¿Hace cuánto que lo hizo? Ella está embarazada, ¿verdad? Sí, sí, doctor Hay que salvarle la vida a ese bebé Usted tiene que ayudarme mientras llego ¿Qué? Va a practicarle una cesárea Yo no puedo hacer eso Claro que puede hacerlo Tiene que hacerlo si quiere salvarle la vida a ese bebé Necesito que consiga una sabana grande Señor ¿Qué te ayuda, señor? ¿Qué te ayuda, señor? ¿Qué te ayuda? Lo siento, señor Pero se la llevaron Se la llevaron ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó? ¿Quién? ¿Quién? ¡Abre! ¿Quién se la llevó? ¿Quién? ¡Tim! ¡Tim! Hermano ¡Hermano! No lo mates No lo vayas a matar No es del 7 Pero lo necesitamos Además, fíjate Casi lo matan Hizo las cosas bien ¿Qué pasó? Eran 10 hombres, señor Venían fuertemente armados Y los estaba comandando un hombre negro Con el pelo largo Cachumbo En uno de los que estaba aspeando a la señora Lina la otra vez Yo les digo a la señora hasta que se me acabaron las municiones Pude hacer más Me debiste dejar ahí, negro Me debiste dejar ahí Es mi mujer ¿No entiendes? Me prometiste que todo iba a salir bien ¡Patrón! Por favor, entiéndame Yo no podía permitir que usted se metiera en esa casa Con todo respeto Mejor no digas nada No digas nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no le había entrado a la casa ¿Dónde está? Ayúdame a pensar Patrón En serio, estoy en eso Pero es que en este momento no se me ocurre dónde pueda estar Espérame un segundo Patrón Patrón Me copia a cambio Ya vamos para allá, Cachumbo Patrón Para informarle que Jaque mate La operación fue todo un éxito No, no fue un éxito Patrón, tenemos a la dama aquí en el castillo Disculpenme, Patrón Con todo respeto ¿Tienen a don Raca? Sí Va con nosotros ¿Qué pasa, Patrón? Me escuchó... Me escuchó raro, señor Pasó lo que tenía que pasar ¿Todos están bien? Arcángel El licenciado Nadia Sí, señor Todos están bien Excepto la señorita Nadia Cuando estaba terminando la vuelta La señorita Nadia Desobedeció Se salió del carro Y desapareció ¡No!